Hola, soy Estera Barnes de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo de la República Argentina. Los saludo hoy desde mi país para decirles gracias, Ecuador. Gracias por haberles dado refugio a 56.000 colombianos que han tenido que dejar sus tierras por razones de seguridad. Gracias en nombre de todos.